Oscar Sevilla Cuerno de Chivo Primero fue el Moicano Sigues tú Después sigue R15 Y hasta el último de pilón El viejito de la Pache ¿Qué más quieres? Capitanes Cuerno de Chivo Y Oscar Sevilla Nos vamos a la emoción de inmediato Cuerno de Chivo Y la gran metralleta R15 No se esperaron Se fueron sobre Oscar Sevilla Niño de la calle Que ahora que es ídolo de película Le traen muchas ganas Sus compadres los rudos En la escena vemos ahora Al joven aracnofobia Con nuevo equipo en rojo y plata Generalmente saca un equipo En negro y amarillo Hoy por eso está innovando Porque ese es parte De esta característica especial Mira que bonita forma De castigar de parte del rudo De Cuerno de Chivo R15 Azota Sevilla Ahí lo vimos ya Gracias don Raúl Villarreal Si hay un amo del escándalo Él es el amo del shot Del beauty shot Oye Mira Decía así La idolatría del niño De la calle Nunca lo invita a su casa Porque empieza a decir Malas palabras El tirante se está avalando Este ataque Porque son tres contra tres Y si no se meten Los otros técnicos Arturo No es problema De los rudos Ellos saben su negocio Estamos totalmente de acuerdo Ya imagínate Nada más que le resuelvan Hasta la vida a los rivales Por lo pronto Oscar Sevilla Sigue sufriendo Quiere llegar a aracnofobia Y vean nada más Cómo los tratan R15 Y el Cuerno de Chivo Saludos a Ciudad Madero Vean nada más Némesis Allá será la triple manía De veras la triple manía En Ciudad Madero Tamaulipas Tierra del R15 Don Andrés Arturo Una pregunta ¿Dónde se disputaron La triple manía? Ciudad Madero Guadalajara ¿Dónde más? Los Ángeles ¿Dónde más? Tijuana Una de ellas en Los Ángeles Tijuana Guadalajara Y la Plaza de Toros México Y la ganó Ciudad Madero ¿Verdad? Plaza de Toros México Ni hablar Es un público entregado Es un público bonito Es que hay muchos ¿No? Por ejemplo Si hablas de Monterrey Es un súper público Ah caray Mira los sillazos Y van por otra silla ¿Eh? No crean que va a ser La escuelita Con Jorge Ortiz de Pinedo ¿Eh? Porque aquí Pues los burros Son los técnicos A los que no aprenden Todavía El secreto De la lucha Aquí están Los que impactan Jesús Vamos a ver ¿Eh? Vamos a ver Porque los técnicos Están muy mal Desde el inicio Fueron sorprendidos Por los rudos R15 Cuerno de Chivo Némesis Pero por qué no dices Jesús con un madruguete No Por favor Vamos a la repetición Esto no es madruguete Esto es capacidad Esto es Verdadero Talento Sentido De lo que es la rudeza Bien por los rudos Señoras y señores Hoy Ustedes son testigos De que faltan Menos de 300 días Para el año 2000 Y que los rudos Y los vipers Serán la única clase La única legión Que permanecerá En la lucha libre El próximo siglo De acuerdo Los técnicos son Cosa del siglo pasado Cosa del pasado Dejan decirles algo A los dos Están equivocados Pero saben qué El tiempo lo va a consignar El tiempo Es mi mejor aliado Para demostrarles a ustedes Que los técnicos Tienen la onza Que los técnicos Ahí está Ahí está ya La reacción Niño Niño de la calle Bésimo salto Descompuesto Sí Muy mal salto Descompuesto Es que anda agrandado Pero dio en el blanco Mira Esa es bonita Qué bien anacnofobia Ese es bonito Con eso tienen Con eso tienen los rudos Arturo Por la calidad Ahora tienen que seguir empujando Venga Oscar Sevilla Venga El público te vino a ver a ti Tú eres una figura Cómo me recuerdas A Rey Misterio En sus inicios Pero lo puede superar Puede ser mejor Aquí está el malito No, no Él va a ser Foul 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 de Oscar Sevilla Foul de Oscar Sevilla Foul Arturo Foul 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 Sí fue foul No es cierto Por mi de Dios Fue foul Sí, sí, sí Que se mete Niño en la calle Que saque amonestación Claro Lo rudos Lo rudos Lo rudos Y el Atlante Más adelante Maníacas contra brujas Aquí en Televisa Deportes Este programa está siendo presentado por Collecten Español 1-800-226-2727-2727 Operadora Español, por favor Español, por favor ¡Operadora! ¿Qué pasa? ¿Tienes problemas para llamar? Es que estoy llamando por cobrar con el cero Pero no hablan ni papa de español Entonces marca 1-800-226-2727 Como es en español, es fácil Puedes llamar desde cualquier teléfono Anda, marca que yo te espero Hola mamá 1-800-226-2727 Colecta en español, que poco cuesta Bumpers Premium Delgados Superabsorbentes Ajustables Y dejan pasar el aire Mima a tu bebito con Pampers En la vida hay secretos que se guardan por temor Y solo después de que se revelan Se puede ser feliz Galavision presenta La historia de un gran amor Angélica María, Mariana Levy Sergio Catalán, Ana Patricia Rojo Y un gran elenco Te invitan a disfrutar Una gran novela Bendita Mentira Es presentada de lunes a viernes Por Johnson & Johnson Sigue conectado a la emoción de lucha lunes Aquí en Galavision Si de reír se trata Hasta en el cielo se oye una escarcajada ¿Pero qué haces Adán? Aquí esperando el otoño La caída de las hojas Juntos pero no revueltos a las 11.10 centros El ritmo contagioso y muy especial de una gran exponente de la música latina Vibra en la tocada con Albita Este martes a las 8.30 7.30 Centro por Galavision Prepárese para la acción Para las mejores jugadas Para los mejores momentos del fútbol Galavision y Western Union Se unen para traerles el más completo resumen semanal De todo lo que acontece en el fútbol mundial Entrevistas Reportajes Y los mejores goles Western Union Fútbol mundial Esta noche a las 8.30 7.30 Centro Después de lucha lunes Solo por Galavision Venga Oscar Sevilla Venga Oscar Sevilla El turno es tuyo Saca rendiciones Y emparejarán los técnicos Tendrán que echarle los técnicos Ahora el niño de la calle Cuidado Cuidado por el niño de la calle Toma las cosas con calma No, pero que bien el niño de la calle Ni hablar Hay que reconocer La forma de regresar En esta segunda caída La forma de interpretar la batalla La forma de remar contra la corriente Porque perdieron la primera caída Pero ahora Oscar Sevilla que lo ve a la distancia El niño de la calle lo caza Ahora Ahora le apunta y le dispara Pero se disparaba con puro cuchillo Robado de cocinas económicas Tiene tarjeta Grifo frecuente Ahí está Ah, está agrandado Ya se siente que el suelo no lo merece Mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que cuando la fama te llega tan de repente Y te haces estrella de una película Es normal O sea, perdónalo Perdónalo No, no, la verdad Está chavo, está chavo Yo no le puedo perdonar lo que me hizo en Ciudad Juárez Perdóname Estoy de acuerdo Dijo Leperadas Al micrófono Don Raúl Villarreal, nuestro productor No lo sabe Si yo tengo un entrevistado y dice majaderías en vivo ¿Usted lo perdona? No Entonces lo que yo alegro Le doy pamba con picayelo Es un detalle que yo no olvido Es peor que un técnico agrandado Es que yo no le pido a Arturo que lo perdone Tiene razón Arturo Ahí sí yo no puedo decir nada Es corriente Pero su quehacer luchístico me deja satisfecho Me ayuda a decirle Venga, hay que corregir el terreno perdido Cuidado Bueno, ahí están todos en el suelo Uno Van a contar dos Se levantan todos Solo dos Como cuando dicen en el ejército Pamba al que no se levante Mira la estrella Arturo No, no, no pudo concretar Estrella Arturo A favor, que me haces No, la estrella que estábamos viendo Ah, perdón Disculpa Ya me la había creído Se puede Solo uno, solo uno Conteo de solo uno Reacción a Nemesis, aracnofobia Cordo de Chivo en problemas El niño de la calle lo tiene Hay cuerda Pero con cuerdas Hay cuerdas Hay cuerdas Estoy de acuerdo Hay cuerdas Venga Andrés, venga Venga Aquí por los técnicos Que venga aracnofobia La salida Estrepitosa Y aracnofobia Tiene todo Tiene todo Para lucir ¿Se lanza o no se lanza? Ahí está Desde la segunda con Mortal hacia atrás Lo tiene ahí Lo tiene Arturo Cinco la calificación ¿Por qué? Cinco ¿Por qué? No, no me digas que fue Por favor Vamos O sea, tú dale la que gustes No, está bien No, yo nada más pregunté ¿Por qué Arturo? No, no, a mí me pareció Pero tú tienes también No, está bien No, está bien Cinco Seis y medio ¿Sabes qué? Yo nada más voy Con lo que haga daño Vamos a ver Calificaciones al vuelo Tres No es normal O sea, es sencillito No es así O sea, es como argentino Ustedes sabían que a un argentino Le hicieron un trasplante de hígado Y el hígado rechazó al argentino Eso no es cierto Eso no es cierto Foul Foul R15 Dice Foul Y se lo da al niño de la calle Eso es un foul Tirantes Tirantes Por favor Eso es un foul Y lo hace también Cuerno de Chivo Le dice To be To be tranquilo Mira, le está disparando bien Ay, 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 ay Y ahora Finke Foul Finke Foul A ver, si volteé Tirantes para acá Le digo que sí hubo Foul Foul, fue foul Tirantes Foul, fue foul Foul, faul Te lo prometo que fue foul Foul Por mis estampas de los Boy Scout Que fue foul Yo lo di Te lo prometo No lo dejan Y es que sí hubo doble foul Venga Lo rudó, lo rudó, lo rudó No, no es cierto, Arturo Los rudos Y el Atlante No es cierto No hay foul En dos veces Son atracados los técnicos Qué mal por el Tirantes El Tirantes Que no está pendiente De la lucha El Tirantes Que no se percata De la verdad De lo que está pasando Andrés, Andrés Debes de reconocer Que hubo primero Un foul de los técnicos Espérame, sí Pero esta es otra Colmillada Aparentemente De los rudos Que se debe de consignar Se tiene que emparejar La batalla Y no es así No, no Mal el Tirantes Mal los rudos Mala situación De lo que De lo que sucede No, yo no estoy de acuerdo Pero para nada Esto Esto no tiene que terminar así Pero nunca En ningún momento El público Está en desacuerdo El público Está molesto Mira Aquí está ¡Ve, ve, ve! ¡Faul! ¡Faul! No es cierto No es cierto Se dejó caer Óscar Sevilla Óscar 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 Se deja caer Óscar Esto no se puede Me lo hizo dos veces seguidas Es un mañoso No sabe No sabe ni luchar Yo quiero su máscara Quiero su máscara Y no quiero saber nada más Solamente quiero su máscara Eso es muy grosso Él quiere la máscara Óscar Sevilla Quiere la máscara Mira los callazos Número uno 100% técnicos Aunque sufras Arturo Rivera Fíjate para que veas Aquí está Aracnofobia Señores El público De aquí de Querétaro Veo que no fue Baul Ya son dos veces Por favor Queremos una revancha Queremos una revancha Aquí mismo en Querétaro Y nos jugamos las máscaras Con ellos Si quieren Y la cabellera Estoy de acuerdo Aracnofobia tiene razón No, no, no Ellos se juegan Lo que sea Miren nada más Aquí le dice Vas a ver Vas a ver ¿Saben qué? Gana la colmillada Raca, taca, taca, taca Ve que los referees Están distraídos Y se lleva como a zona de foul Y aquí traen una bronca Muy personal O sea Pero si tú lo reconociste Arturito En la primera En la segunda También Es otra colmillada Amor de guerra O sea Estamos reconociendo Que los luchadores técnicos Les faltó eso Colmillo De elefante No hubo foul No siempre les van a salir así las cosas Eso sí te lo aseguro Bueno No siempre les van a salir así las cosas Lo único cierto es que Televisa A través de Televisa Deportes La unidad 7 Y don Raúl Villarreal Están complacidos de llevarles Lucha libre triple A En Querétaro Más adelante Maníacas contra brujas Aquí En Televisa Deportes 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 En Televisa Deportes